Llegué pa' hacer billete, yo ya no ocupo amigo Hoy no ocupo prepararme porque siempre estoy al tiro Dicen que me andan buscando pero cual es enemigo Hasta ahorita no he encontrado quien se comparen conmigo No es fácil lo que hacemos, diferente tu camino No ten lo que está en cuenta porque no pueden conmigo Es un riesgo, este jale como quieran esto sigo Si quiero algo lo consigo Aunque me llevan alfileres y me disparen desprecio Sobre el torrenado soy yo, ya me tragué mis sentimientos Uniforma, dos alquiladios aprovechan del puesto Y si no les das la mordida te mandan al cementerio Del barrio salió este cabrón Y si no estuviera cantando ahorita fuera un matón Yo no pongo la otra mejilla y tampoco perdono Eso se lo dejo a Dios Y nunca me importa la crítica, no estoy para complacer A pendejos yo canto, toco lo que vi, lo que siento Y de lo he vivido jamás me arrepiento Y si mañana toco el suelo que herencia de patrones Que ni entierro por handy brindando por este culero Sofre menos que nadie espera Mi luz está negra, mis ojos lo reflejan como la abeja negra Me miraban hace un tiempo, pero ahorita me la pelan Porque no estoy para juegos Llegué pa' hacer billetes, yo ya no ocupo amigos No ocupo prepararme porque siempre estoy al tiro Dicen que me andan buscando, pero ¿cuáles enemigos? Hasta ahorita no he encontrado quien se comparen conmigo No es fácil lo que hacemos, diferente tu camino No ten lo que está en cuenta porque no pueden conmigo Es un riesgo, este jale como quieran, esto sigo Si quiero algo lo consigo Estoy en un balcón, yo tengo de patio el mar Las olas se mueven tanto, pienso que quieren hablar Caminando tanto, casi no logro llegar Sí, claro estoy cansado, pero no voy a frenar Tengo hambre, estoy buscando en este mundo mi lugar El cielo está muy morado, siento que quiere llorar Trájela por si acaso, no sabe dejar de hablar Entrenados desde morros para billete ganar Las luces de la patrulla gritan, tienes que frenar Una foto de mi madre grita, tienes que llegar Ese huevo en el estómago dice que hay que cenar Hay un pato en el espejo, dice que no hay que firmar Pienso que todo está bien, solo fue trabajo duro Ahora nos pagan en kilos, antes levantaba muros Los golpes del pasado me dieron un gran futuro Es difícil ser un santo en este mundo que es tan crudo Llegué pa' hacer billete, yo ya no ocupo amigos No ocupo prepararme porque siempre estoy al tiro Dicen que me andan buscando, pero ¿cuáles enemigos? Hasta ahorita no he encontrado quien se comparen conmigo No es fácil lo que hacemos, diferente tu camino No ten lo que está en cuenta porque no pueden conmigo Es un reloj, te jale como quieran, esto sigo Si quiero algo lo consigo Llegué pa' hacer billete, yo ya no ocupo amigos Llegué pa' hacer billete, yo ya no ocupo amigos Llegué pa' hacer billete Llegué pa' hacer billete, yo ya no ocupo amigos Llegué pa' hacer billete Llegué pa' hacer billete Gracias.